Aguila Real Que no lo iban a lograr A los coyotes, los perros, así lo dice el refrán Aunque no se oye muy bien, esa es la pura verdad A todo el que es precavido Casi nunca le va mal Hay una gran diferencia, el miedo es la precaución Adrián era muy matreo, ahí se lo demostró Hombre de mucho cerebro También de mucho valor Ahí le va mi compa Ramiro A su señora esposa, a toda su familia un bonito saludo Cuando llego hasta el lugar, a todos les saludo Les dijo aquí está la carga, yo ya cumplí mi misión Como vieron que iba solo La confianza los mató El jefe de aquellas ratas, sonriendo le dijo a Adrián Que lastima que el dinero, no lo vas a disfrutar Adrián les dijo sonriente Se acaban de equivocar Varios balazos de tuerno y de requince se oyeron Y a todos los bajadores, ahí mismo se murieron El cuantro estaba bien puesto Y ellos ni cuenta se dieron Yo soy nacido en Chihuahua Y mi nombre ya lo saben Mi apellido se los llevo Por razones personales Al que quiera ser mi amigo Los espero en Ciudad Juárez Los espero en Ciudad Juárez